Música 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 Me nega lo ve, me voy a jale Piense a luego te peire ¡Gracias por ver el video! En amolella en este tiempo que Solo lo tuve que esco en mi Espe�ia, no hay nada No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas Que el mundo te pierdas Dejemos con tu corazón, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!